Gracias, mi hijo. Gracias. Te quiero mucho, mi hijo. Sí, tus hermanos, tus nietos. Es ahí. Gracias, mi hijo. Gracias, eh. Diosito, que te ayude, que te cuide. Dice, de ti recibí los mejores regalos, la vida y amor infinito. Sí, gracias, mi hijo. Y aunque jamás podré compensarte por todo lo que me has dado, siempre intentaré ser mejor persona. Gracias a ti. Gracias, mi hijo. Mis cumpleaños, madre querida. Y dice, querido papá, recibe este pequeño obsequio. Sé que no es nada comparado con lo que me has dado, pero te lo mandamos de todo. Gracias. Sí, gracias, papá. Querido papá y mamá, quiero pedirles una disculpa por todos estos años de estar lejos de ustedes. Pero saben mi situación y espero algún día poder disfrutar este momento tan importante con ustedes. Que Dios me los cuide hoy y siempre. Le mandamos un fuerte abrazo y besos de parte de todos nosotros. Y disfruten de este pequeño regalo. Gracias, gracias, mi hijo. Díganme algo, papá. Gracias, mi hijo. Yo te agradezco mucho, mi hijo, estos regalos, mi hijo. Sí. Que Dios te cuide. Sí. Que Dios te tenga con salud, mi hijo. ¿Emocionada? Sí, emocionada, muy emocionada. Y extrañando a los hijos, ¿verdad? Sí, nunca se me olvide que tengo un hijo. Cuando comemos, siempre nos acordamos de los hijos. Sí, diario, mi hijo. Diario. Diario te recuerdo. En sus oraciones. Sí, mi hijo. Siempre hace falta un hijo allá en la mesa. Sí. Cuando uno se va a acostar, dice mi hijo, ya llegaría a su casa. Se preocupa uno, ¿verdad? Sí. Así son los hijos. Sí. Yo me acuerdo mucho de ti, mi hijo. ¿Cuántos años hace que se fueron? ¿Cuántos son los que están allá? Nomás es uno. Nomás es él. Sí, nomás es él. Y acá están las hijas, ¿verdad? Sí. Hay hijas, nietos. Porque se vayan acercando a las hijas, ¿eh? Mire, le enviaron este regalo. A ver, el más grandote, el más... Este es para usted, mire. A ver, así, así como está. Voltea el siguiente para que lo vea. Mire, véalo bien. Voltea el siguiente para que lo vea. ¿Vale ahí? ¿O quiere poner ahí una...? Ahí está, para que lo vea. No le hace... O así, como sea. Ese es suyo, ¿eh? Oh, es hermoso. Gracias. ¿Qué tal? Pues eso se lo envían sus hijos, su hijo, sus nietos. Sí, gracias a los nietos, gracias. Que Dios los tenga contado. ¿Le gustó? Sí. Dice... Sí, porque eso viene de parte de Genaro Ramos, dice, hermanos, sus nietos. ¿Isaía es así? Sí. Y María Ramos. Sí, así es. Ok. Y este, el suyo, mire. Sí. Porque usted no se va a quedar sin regalo. Es de él. ¿Qué tal? ¿Ves? Ahí trae para toda la semana. Para los licuados verdes y todo. Para un mes, ¿no? Para un mes. Sí, para un mes. Oiga, los ponemos acá. Ya no me voy a comprar. Así como está. Así, así como va. Así, para que quiera esto enfrente. Y a ver, a ver, bravo. ¡Aplausos! Un aplauso. ¡Puede la pasión, güey! Ayúdenme, por favor. ¡Puede la pasión! Ahí está. ¿Sí le gustó? Sí. Díganle, su hijo, que sí le gustó. Pues va a decir, no le gustó a mi mamá. Ahora sí, para tomar la foto, mire. Si quiere, así un poquito para acá, para tomar la foto. Ahí está, mire. Ahí está, para tomar la foto. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, de nuevo, juntitos, como los encontramos. Pues sus hijos, deseando que esto sea inolvidable para ustedes, les enviaron un ratito de alegría. ¿Ok? Y sabemos que la distancia, pues esa es la barrera que impide que ellos puedan abrazarlos. Pero allá están viéndolos en la tele, en grandote, disfrutando su imagen. ¿Ok? Gracias, gracias, mijo. Gracias. Gracias, mis nietos. Gracias, hijos. Ok. Todos mis hijos, gracias. Venga, venga para acá, porque vamos a disfrutar de otro regalo que les enviaron. Por favor, un ratito de alegría. Venga para acá. Vénganse todos. Venga para acá, por favor. Pues esta canción, empezamos con una canción que le enviaron a usted con muchísimo cariño. Y es para usted. ¿Ok? ¿Ok? Aquí te mando esta canción, padre de mi corazón. Venga para acá, por favor, un ratito de alegría. Te pido a mí, padre de mi corazón. Te pido a mí, padre eterno, que pronto he de regresar. Me encuentro desesperada, me encuentro desesperada, quiero estar cerca de ti. Te pido a mí, padre de mi corazón. Y por favor, un ratito de alegría. 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 Con tu vida, con tu vida, con tu amor que deberás ser fiel y lejos de ti tú estás. Te paso un beso en la frente con todo mi corazón. Madre, ya no te aportes y dame tu bendición. Me encuentro desesperado, quiero estar cerca de ti. Voy pronto a estar en la disciplina, para que no sufra suor mí. ¡Adiós! ¡Adiós!